Oye, Daniela, ¿así que tienes beca? Sí. Primera vez que estés cuelada una beca. Pues gracias a eso yo puedo estudiar aquí. Sí, porque eres pobre, ¿no? Valentina, déjala en paz. Ser pobre no es una vergüenza. No, claro que no. Y qué bueno que no te dé vergüenza. Así podemos darte la ropa que ya no usamos. Ya ni la friegas. ¿Qué? Yo solo quiero ser buena onda con la oaxaqueña recién llegada. Oye, yo no necesito tus limosnas. ¡Aquí están! Lo siento, pero te tardaste mucho y el recreo ya terminó. Bueno, pero se las pueden llevar. No, muchas gracias, te tardaste. ¿Y yo qué hago con ellas? Pues yo qué sé, tíralas, whatever. Bueno, yo me puedo llevar una. Elvia. Por favor. Alejandro, si no vas a cumplir para la próxima, mejor ni te ofrezcas. Pero tú me pediste... ¡Ay, ya! Qué flojera me da hablar contigo. Vámonos. Mija, es el primer día. Neta que no tengo ganas de regresar. Pero tampoco les voy a dar el gusto. No les hagas caso, mija. Tú vas a estudiar y punto. Pues sí, pero qué difícil. ¿Por qué son tan malas, mamá? Ay, Daniela, porque son unas envidiosas. Tú sigue adelante, mija. Pues sí. Bueno, y por otro lado, este es el chavo Felipe, que es buena onda. ¡Ay, Felipe! Me acaban de volver a llamar de la escuela para decir que te volviste a burlar del profesor Ramiro. ¿Qué pasa, princesa? Pa, pues nada, justo, son solo bromas. El idiota ese no aguanta nada. A ver, a ver, a ver. Primero, no me gusta que le digas así al profesor, ¿está bien? Y segundo, ya te dije que la universidad y el salón de clases no son para venir a contar chistes, princesa. Pues sí, papá, pero no es mi culpa que su clase sea tan aburrida y que él esté, pues, gordo. A ver, esa es una cosa que a ti no te tiene que importar. Y mucho menos para que le faltes al respeto al profesor, ¿ok? Lo que te tiene que importar a ti solamente, princesa, es que sea un buen profesor, nada más. Papi, ya, bájale. A ver, princesa, ven. Prométeme que te vas a portar bien y que no le vas a volver a faltar al respeto absolutamente a ningún profesor. Prométemelo. Sí, sí, papi, está bien. Te lo prometo. Pero me vas a comprar el nuevo teléfono que acaba de salir, ¿verdad? A ver, te estás portando mal y además quieres que te dé un premio, princesa. Ándale. ¿A poco tú nunca te burlaste de ningún profesor? Sabes que son bromas de chavos. Ajá. Te prometo que me voy a portar bien con ese gordo. ¿Qué pasó? Con ese profesor. Ok. Sabes una cosa, princesa, yo lo que siento es que te he consentido demasiado toda la vida. Yo creo que tendría que haber sido como más enérgico contigo. No, no lo creo porque yo, yo, yo me quedé huerfanita muy chica porque se me fue mi mami a los tres años. Ah, pobrecita, mi princesa. Y por supuesto que desde ese momento te convertiste en niadora. Yo no es lo mejor que tengo en la vida. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a comprar tu teléfono. Pero, 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 si tú te portas mal otra vez. Te encierras en mi cuarto toda una vez. Y en la torre más alta del castillo. Te quiero mucho, papá. Además, eres rico. A ver, no, 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 yo no soy rico. Lo que pasa es que soy un exitosísimo consultor financiero que trabaja en muchísimas empresas que le pagan muchísimo dinero. Pero es diferente, princesa. Sí, yo estoy muy orgullosa de ti. No eres como los demás papás losers. Yo también estoy muy, muy orgulloso de ti. Pero, princesa, vale, por favor, mi amor, de verdad. Ya no quiero que me vuelvan a llamar de la escuela para llamarme la atención porque te portas mal. Sí, pa. Te lo prometo. Va. Pero entonces ya vamos por mi celular. Ajá. A ver, como los veo tristones, aquí les traigo esta pizza de peperones. Ay, muchas gracias. ¿Qué? ¿Ni en verso se ríen ni nada? No, no, ¿para qué? Si yo estoy triste, o sea... Bueno, ¿qué pasó, Alejandro? Pues esa chava, Valentina, don Tomás. Ay, ¿y ahora qué hizo? Ay, siempre hay quejas de ella. Es todo un caso de esa muchacha, ¿verdad? La neta es que sí. Valentina se pasa. Molesta a los maestros, se burla de todos. Y todos se lo pasan. Bueno, yo no creo que lo haga con mala intención. Es burlona. Sí, bueno, pero lo de hoy... Ay, te hizo comprarle unas tortas a ella y sus amigas y ni siquiera se las recibió. Bueno, por lo que están diciendo, es súper mala onda también. Bueno, ¿han hablado con ella? Sí, pero no nos escucha. Pues, no sé, van a tener que hacer algo, muchachos, porque está abusando de ustedes, ¿eh? Lo que yo no entiendo es por qué es así. Bueno, algo debe traer... Como dice el dicho, fuertes razones hacen fuertes acciones. Para mí que sus únicas razones es sentirse la mejor de todos. Su papá la tiene bien consentida. Ah, ahí está el problema. Sí. Una muchachita a la que no le ponen límites, ¿no? ¿Y dices que tiene seguidoras y todo? Sí. Todas le hacen caso y son sus amigas. Hasta yo creo que le tienen miedo y hacen todo lo que ella dice. Ay, yo no me fiaría de esa clase de amigos que te dan por tu lado nada más. ¿Eso no es amistad? Bueno, no sé. Miren, lo grave, o sea, lo peor de todo es que, pues, cada vez va a estar peor. Ustedes piensen. Ella puede tener fuertes razones para ser así, pero ustedes también tienen fuertes razones para no dejarse. Claro. Cuando no le hagan caso, a ver si se calma. Eso va a estar cañón porque yo estoy enamorado de ella. No. ¿En serio? No hay problemas, eso es todo. Bueno, Alex, pero que estés enamorado de ella no le da derecho a que abuse de ti. Ya vamos a comernos la pizza. Y pues mi papá y yo fuimos a comprar el nuevo teléfono y está increíble. Sí, se ve que es carísimo. Obvio, pero mi papá lo puede pagar. Mira, ya descargué Insta. Esa foto está increíble. Ya sé. Y en mi nuevo celular se ve muchísimo mejor. Ay, yo muero por subir la foto del gordis. Pobre profe. ¿Pobre? Pobre, pero bien, ¿qué hizo que el director le fuera con el chisme a mi papá? Es que te pasaste, Vale. La verdad, a veces sí me da lástima. ¿De qué lado estás, eh? No, obvio, del tuyo. Entonces cállate. Y mira la foto que ya tiene un montón de likes. Está buenísima. ¿Qué? ¿La subió a Instagram? Valentina, ¿te pasas? ¿Por qué subiste esa foto a Instagram? Ay, pero si te ves muy bien. Hasta sales con la bolsa de las tortas y todo. Pero es que das lástima. Yo lo hice muy una onda y tú nada más te aprovechaste. ¿Me estás diciendo aprovechada? Eh, pues, pues sí. Niñas, ¿me aprovecho de él? Claro que no, para normal. Claro que no, Alejandro. Solo fue una broma, qué exagerado. Me hizo comprarle tortas a todas ustedes. ¿Te hice? Ay, yo no te obligué. Es como que te puse una pistola en la cabeza. Lo hiciste porque quisiste. Lo hice para darte gusto y porque... Porque... Ay, claro. Es que yo te gusto, ¿verdad? ¿Por qué no eres hombrecito y me dices que te gusto? Sí. Sí, me gustas mucho. Por eso abusas de mí. Y... ¿te gustaría que yo fuera tu novia? Sí. Yo quiero. Mi niño quiere que seas su novia. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y me vas a comprar el lonchito, lo que yo quiera? Sí. Sí. Hasta crees. En tus sueños. Y escúchame bien. En la vida me iba a fijar en alguien como tú. ¿En qué estamos? Ah, sí. Entonces, el día de la fiesta.